No estamos solos. Creas o no creas, no estamos solos, te invita a abrir tu mente y si no crees, al menos dudar de todas las posibilidades que existen. Muy buenas noches, queridos legionarios NES, no estamos solos, bienvenidos sean a nuestro programa, no estamos solos a través de RPP, la voz del Perú. Bien, queridos amigos, en primer lugar estamos muy contentos con la recepción que tuvimos en el programa del día de ayer, que fue Misterios en los Mares, Existen los OSNIs, Hablan los Testigos. Y porque hemos recibido a través de las redes sociales comentarios halagüeños que nos enseñó a impulsar nuestro trabajo con respecto, por ejemplo, al programa del día de ayer, que sí, la verdad, fue un programa muy interesante, las llamadas que hubieron de nuestros oyentes, cada llamada es casi casi una película de Hollywood, o sea, está llena de detalles, está llena de emoción, pero lo más importante creo yo fue el tema central en el cual tuvimos el testimonio del destacado empresario Jorge Álvaro Von Mack, que tuvo a bien comunicarse con nosotros y bueno, contarnos su experiencia que no la había revelado antes, cuando él, que era, es un experto buceador profesional y dedicado a la cara submarina, tuvo una experiencia que no había contado antes y que tuvo a bien revelar en nuestro programa acerca de un encuentro con un OSNI, un objeto submarino no identificado, y que fue en los alrededores a 200 metros adentro de, en la playa de Punta Hermosa, y no solamente eso, tuvo a bien contarnos algo que fue casi casi como una confesión, que no solamente tuvo este encuentro, sino además sufrió aparentemente una suerte de abducción. Yo creo que a nivel mundial son muy pocas las personas que han podido tener una suerte de este tipo de experiencias, porque él, tú pudo tener la oportunidad de ver por dentro una de estas naves, tener una suerte de comunicación con estos misteriosos tripulantes, y bueno, contarnos detalles de una persona pues que, y tachable, él es miembro de destacadas sociedades de defensa del patrimonio arqueológico y cultural en el Perú, de sociedades patrióticas, y así por el estilo. Y eso motivó, y eso es lo que, por eso que a mí es muy importante, el tipo de llamadas, y el tipo de intervenciones, de invitaciones, porque eso motivó a que muchas otras personas empezaran a llamarnos y contaran sus propias experiencias. Destacó entre ellas la de un abogado que nos encontró con su propio encuentro que había tenido en una playa de Tacna. No, el programa de ayer fue francamente impresionante, y quiero decirles que los amigos, a los que no han tenido oportunidad de poder escuchar el programa, simplemente tienen que entrar a rpp.podcast, rpp.podcast, y ustedes pueden ahí ya ver el programa del día de ayer. Bien, amigos, ¿qué es lo que tenemos esta noche por ustedes como tema central a partir de las 10 de la noche? Nadie podía presagiar lo que encontraríamos y nos pasaría en esa sencilla casa de las niñas altas, en el distrito de La Molina, cuando fuimos a recoger evidencias de extraños y terroríficos eventos, en donde la realidad superaría la más novelesca imaginación. Una investigación que realizamos en el año 2010 y luego 2012, la volvemos a tener a colación, y esta noche tenemos el tema, una investigación exclusiva, la casa de los hombres sombra. Ahora, tendremos en el recuerdo testimonios que recogimos de los pobladores, tendremos a las personas que vivieron el evento, que fueron investigadores de mi grupo de investigación Proyecto 33, quienes hablan prácticamente 10 años después, y tendremos a las personas que viven ahí, y que nos contarán los eventos que después han seguido suscitando, y que ahora, amigos, me he quedado sorprendido, porque ya esto implicaría que no solamente tuvieron encuentros con estos seres, con estos hombres sombra, sino además con otro tipo de seres que ya no tienen que ver necesariamente con lo paranormal, sino con el tema extraterrestre. ¿Es que acaso en esa casa de Viñas Alta existe aparentemente un portal dimensional? Esta noche vamos a tratar de hacer que este tema no se pierda en el programa, va a estar sumamente interesante, y vamos a hacer en este momento el corte, porque lo que viene en el próximo bloque es conectarnos con ustedes, queridos amigos, a través de sus experiencias paranormales, para que empiecen a llamarnos al 01212-2400-0122-7165, y nuestra línea gratuita 0800-13140. Soy Antonio Lichoy, y de esta manera empieza nuestro programa No Estamos Solos, a través de RPP, La Voz del Perú. Ya regresamos. No Estamos Solos Hola, soy Antonio Lichoy, y este es tu programa, No Estamos Solos, a través de RPP, La Voz del Perú. Ya saben, queridos amigos, el tema central de esta noche, una investigación exclusiva, la casa de los hombres sombra. Y en este momento quiero saludar a todos nuestros queridos oyentes que nos siguen todos los sábados y domingos, a partir de las nueve de la noche hasta las doce de la noche, ya saben, tres horas de sábado, tres horas del domingo, y quiero saludar, empezando por las regiones, vamos a saludar a nuestros amigos de la capital de la amistad, Chiclayo. Chiclayo. Ajá, Chiclayo en el noventa y seis punto siete FM, noventa y seis punto siete FM, un abrazo a todos nuestros amigos chiclayanos, espero muy pronto, muy muy pronto estar por allá, hay unas investigaciones muy importantes que tengo que realizar, y bueno, pues así que a nuestro amigo Chiclayo, ya les avisaré con la debida antelación Chiclayo, noventa y seis punto siete FM, noventa y seis punto siete FM. Muy bien, amigos, y ahora nos trasladamos al sur del Perú, a la ciudad blanca, a aquella ciudad al cual Melgar, el bate Melgar cantó. ¡Arequipa! ¡Arequipa en el ciento dos punto tres FM! Saludar a nuestros amigos que nos escuchan, ¿no es cierto?, en Cerro Colorado, en Characato, en Tingo, en Sachaca, los que viven cerca al Parque Lambramani, al cercado de Arequipa, a la calle Jerusalén, a la calle Mercaderes, bueno, a todos esos lugares preciosos, a los que están en la plaza de armas, o no, no puede estar en la plaza de armas, porque todo el mundo está en cuarentena, en fin, estamos, pero bueno, justamente, a todos hay un fuerte abrazo, Arequipa, ciento dos punto tres FM, ciento dos punto tres FM, un abrazo a nuestros amigos arequipeños. Muy bien, y ahora nos vamos a la selva peruana, a la capital de la Amazonía peruana. ¡Ya se escuchan las pandillas! ¡Anaconda Iquitos! En el noventa y ocho punto nueve FM, noventa y ocho punto nueve FM, un fuerte abrazo a todos nuestros amigos Charapas, estuve con ellos, estuve en Iquitos a finales de noviembre, principios de diciembre, y bueno, pues allá, preciosa la selva peruana, increíble, ¿no? Allá la cantidad de riqueza que hay, la cantidad de agua que hay, Dios mío, navegando por todos los ríos de la selva, estuve en el Ucayali, estuve en el Guayaga, estuve en el Amazonas, es impresionante, y la cantidad de riqueza en las plantas medicinales que hay en el Amazonía, es impresionante, yo creo que ahí hay una riqueza, bueno, en realidad muchas de los, de los que están en los laboratorios, justamente están extraídos de la Amazonía peruana, ¿no? Esa riqueza de, de, de la medicinal, de la planta medicinal peruana, hay que aprovecharlas amigos, hay que aprovecharlas, Iquitos, noventa y ocho punto nueve FM, noventa y ocho punto nueve FM, así es, muy bien, y bueno, así es, claro, muy bien, este, acá me están hablando, bueno, en fin, que hay un fantasmita ahí, que me está hablando, hablando en charapa, muy bien, vamos a, en estos momentos, queridos amigos, abrir los teléfonos, porque entra lo que a mí me gusta mucho, que es la participación de todos y cada uno de ustedes, que nos escuchan a nivel nacional, en esta primera hora, no es cierto, que es la participación, las experiencias paranormales, de nuestro, de nuestro querido, eh, público, llámenos al, cero uno dos doce, cuarenta y uno cero cero, cero uno dos doce, cuarenta y uno cero cero, cero uno dos doce, siete uno seis cinco, cero uno dos doce, siete uno seis cinco, y nuestra, eh, línea gratuita, cero ochocientos, trece uno cuarenta, cero ochocientos, trece uno cuarenta, ya saben que en nuestro programa pueden escucharlo por radio, a través de las diferentes frecuencias a nivel nacional, saludar a todos nuestros oyentes que nos escuchan en todo el mundo, ah, un fuerte abrazo, ya saben, y que nos pueden escuchar a través de rpp.pe slash audio en vivo, ya saben, los que en cualquier parte del Perú y del mundo, que nos puedan escuchar a todos los, a todos los amigos peruanos que están en el Japón, en Australia, en Bélgica, en París, los que están en México, en Argentina, en Chile, y así todos vuelven, todos vuelven en sus recuerdos, escuchando el programa No Estamos Solos de RPP, ya saben, basta que tengan ustedes una laptop, que tengan su celular, que tengan una computadora, y entren a rpp.pe slash audio en vivo, lo repetimos, rpp.pe slash audio en vivo, muy bien, así que a todos ellos, un fuerte abrazo, mis queridos peruanos de todo el mundo, muy bien, así es, y la canción de César Miró, todos vuelven. Vamos a escuchar la primera llamada, ya está sonando nuestro teléfono, y nos llaman desde Trujillo, esta vez estamos con Johnny, Johnny de Trujillo. Hola Johnny, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola Anthony, buenas noches. ¿Cómo es? Buenas noches, cuéntanos, ¿qué tal Johnny? ¿Qué novedades? Bueno, yo me comunico con usted, ya que, sí. Sí. Tive una experiencia en el avión, y viste que yo no, nunca, y a esto, y al taxi que, yo venía al aeropuerto, hacia Huanchaco, RTP, ya le pedí un número, y me atreví a hablar de Paguasán, y vamos, Ah, muy bien. Estás de Huanchaco, nos estás llamando. Bueno Johnny, cuéntanos, ¿qué ha pasado? Bueno, yo cuando salía de Córdoba, con la Solima, de fuera, en el aire, ya, en, en, en las nubes, hay esos tipos de aviones, que llevan, este, a qué hora, que dejan en un aviso, ¿viste? Que hay esos aviones, y bueno, ya, me demora mucho, yo lo agradezco, el avión del móvil, y, después, que, más o menos, unos cinco minutos, deje de grabar, y, a ver cómo se llevan al móvil, y, entonces, A ver, a ver, a ver, a ver, te escucho bien, te voy a pedir, estimado amigo, que te pegues un poquito más, que no, no te pegues tanto, al, al, teléfono, porque no se está escuchando claramente, al, 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 alejate un poquito, de tu celular, este, estimado Johnny, bueno, me contaba que estabas en un vuelo, de Córdoba, a Lima, y, en pleno vuelo sucedió algo, eh, Johnny, ¿qué pasó? Ya, ahora me escucho bien, ¿no? Aléjate un poquito del teléfono, para que no se, se escuche más claro, ¿no? Ya, ahora me escucho bien. Ahora sí, te escucho fuerte y claro, ok. Ya, creo que la posición, como así, eh, no sé, y de repente. No, yo salí de Córdoba ya dos horas en el aire, ya tengo vuelo a media dos días para llegar a Lima, porque ahí de Puerto Rico, de Argentina a Lima, yo no quiero. Claro, dos horas. Había un tipo de avión más o menos que dejan huellas de humo, tu avión dejaba esa huella de humo. ¿En qué año me estás contando este vuelo? ¿De qué año más o menos? Yo le estoy contando de sobrero, del año pasado, más o menos cuando inició ya la cuarentena, sí, más o menos. Ah, ya, el año pasado nomás. Ok, ok, ok. Bueno, ¿y qué pasó, Johnny? Yo grabé ese avión que voy a humo, que le dicen que yo abrí en la churro, algo así. Ya, avión a chorro. Ahí aquí escuché, no sé si realmente es el nombre así, no sé. Ya, este, entonces, grabémos un cosete de cinco minutos, ya, este, y después quise ver la grabación, ¿no? Y yo no vi más que el avión, solamente 10 minutos, nada más que había grabado. Pero sí estaba viviendo completamente el avión, que se veía claro, porque estaba lejos. A ver, y tú, eh, Johnny, tú estabas grabando, ¿qué es lo que estabas grabando? Estabas grabando, tú estabas en vuelo dentro del avión y estabas grabando a otro avión. Sí. Estabas grabando a otro avión por la ventanilla. Ya. Sí, estaba grabando un tipo de avión que estaba más lejos y estaba echando humo. Como si ve en el cielo, cuando hace una línea y deja un fin, no deja una... Claro, son aviones que dejan una estela. ¿No es cierto? Dejan una estela. Ahí está, sí. Ya. ¿Y qué pasó? Yo, este, quise ver el video después que grabé más o menos un periodo de cinco minutos. Ajá. No vi el avión, no vi el avión, solamente la huella de la estela. Me quise voz, me quise la huella de la... Ya, pero ¿no será, no será de que por la distancia no se captaba el avión y solamente la estela que dejaba? ¿Eso puede pasar por la distancia? No, yo sí lo vi claramente y incluso después que son en el móvil, ya este... Y mi móvil no es de alta gama. Sí, te entiendo. Yo me creo que... Sí. Y aire de alta gama. Bueno, sí, sí. Bueno, es muy extraño eso. Vamos a la... Sí, sí, sí. Es muy extraño lo que estás contando. Podría ser algún tipo de efecto óptico, no lo sé, pero bueno, de esta manera es muy interesante. Bueno, gracias, gracias, estimado amigo. Gracias por llamarnos. Bueno, vamos a hacer la pausa y ya regresamos aquí y no estamos solos a través de RPP La Voz del Perú. Ya regresamos. Hola, soy Antony Choy y este es tu programa No Estamos Solos a través de RPP La Voz del Perú. Ya saben, queridos amigos, el tema central de esta noche a partir de las 10 de la noche una investigación exclusiva La Casa de los Hombres Sombra. No se lo pueden perder. La información que tenemos es francamente interesantísima. Quiero aprovechar para saludar... Yo siempre saludo a los oyentes que me han seguido pues desde el año 2008 o 2010, ¿no? Y hay una señorita que me... que siguió del año 2010 me acuerdo que me dijo el doctor Choy escuchó su programa vuelto fanática e investigó en el tema ONI y me empezó a traer unos álbumes que había armado impresionantes y quiero saludar por eso con mucho afecto a Natalie Escobar una oyente de siempre del programa de que siempre ha seguido el programa así que... y mi trayectoria así que mi querida Natalie un fuerte abrazo gracias por seguirme y así en el nombre tuyo a todos aquellos oyentes que me han seguido estos años sin cesar un fuerte abrazo bien, queridos amigos tenemos una llamada de Esteban él es un destacado empresario no lo quiere decir su apellido pero bueno, hay problema Esteban que además su testimonio viene acompañado de una fotografía que él tomó este... a... a este objeto volador no identificado es un tema muy interesante hola Esteban ¿qué tal? muy buenas noches ¿cómo está señor Choy? buenas noches muy buenas noches cuéntenos mire, le cuento antes que usted hable le cuento algo que me pasó este sábado yo estaba con unos amigos conversando acerca del tema OVNI y me preguntaron Anthony, para ti ¿cuál es la zona acá en Lima metropolitana que tú consideras que es interesante? yo le dije mira, hay una zona que no sé por qué yo siento que tiene una fuerte atracción con respecto a este tema y es el límite de cercado con Pueblo Libre en la zona de... donde está la Plaza de la Bandera en la zona donde estaba Sucre y todo eso y me cuentan que esta experiencia la tuvo por ahí cuéntenos Esteban ¿qué es lo que pasó? a ver Anthony mira este tema no lo toqué mucho solamente en mi círculo porque tú sabes que a veces la gente es muy escéptica y no te crees ¿no? entonces este un día yo estaba volviendo a visitar a mis padres ellos viven por la altura donde están las huacas ¿no? entre el límite de Pueblo Libre cercado donde hay un montón de huacas por donde está Mateo Salado ¿no? estaba entrando con mi auto y mis padres viven frente a un parque ¿no? este entrando por la esquina ya doblando para entrar porque yo justo vi a casi al frente del parque nosotros teníamos una persona de seguridad que cuidaba la cuadra ¿no? y había una pareja de enamorados entonces casi entrando al parque se prendió una luz era como un sol ¿no? era como un sol bien incandescente ¿no? lo único que yo atiné a hacer me estacionarme y me quedé mirando ¿no? estamos hablando del 2015 donde bueno ahora si lo ves dices pues drones una cosa más moderna ¿no? pero este sol comenzó a caminar habrá estado a unos 70 80 metros de altura ¿no? ya evidentemente ¿no? había una pareja de enamorados en el parque que se quedó mirando el señor que cuidaba la cuadra agarró su celular y comenzó a tomar fotos yo en ese momento no atiné a nada simplemente me quedé mirando él comenzó a tomar fotos entonces en un momento yo reaccioné ya cuando ya íbamos a perder la visión porque ya se iba a meter entre las casas claro entonces yo atiné aceleré llegué pero mirando y manejando ese sol se comenzó a desaparecer y solamente se veía como una sombra o sea se veía como si hubiera puesto invisible o sea se veía la sensación de que había algo pero color del cielo como una nube transparente exacto como si fuera una nube y comenzó a avanzar entonces la pareja de enamorados se fue corriendo se asustó y se fue corriendo se asustó yo bajé del carro y le dije ¿qué has tomado fotos? sí señor me dijo he tomado fotos abrimos su celular y se bajó la batería se bajó la batería se bajó la batería entonces yo dije no compadre acá vamos buscamos un cargador lo cargamos un rato él me manifiesta ¿no? el señor que está más interesado pues este porque él lo ha visto pues este yo lo he visto pues a 50 70 metros él lo habrá visto más cerca ¿no? claro lo cargamos y solamente he tomado señor he filmado he tomado he tomado he tomado y solamente llegó a tomar a esa foto a una la que te he mandado es la única foto que tenemos ahora Esteban ¿qué hora serían de la noche? nueve de la noche ocho y media nueve de la noche el año 2015 ¿me dices? más o menos por dos ah perfecto era verano febrero de 2015 exacto febrero de 2015 despejado el cielo calor claro claro ahora más o menos ¿desde qué zona tomaron la fotografía para ubicarnos geográficamente? este como quien como quien mira las estrellas o sea para arriba todo ha pasado en qué barrio en qué cuadra en qué calle ah ya esto es en en la urbanización la luz en los planetas en la calle Marte entre Marte curiosamente que interesante el nombre de la calle si no te tuviste tú el avistamiento entre Marte y Júpiter tómate la foto exacto si conozco esa urbanización tiene nombre de planeta ahora digamos más allá de la fotografía que nos has enviado y que nosotros vamos a ponerla quiero invitar a nuestros queridos amigos que nos están escuchando a nivel nacional a que puedan entrar al Facebook del programa no estamos solos RPP lo repito no estamos solos RPP en donde Esteban ha tenido bien compartir esta fotografía para nosotros ponerla en y puedan darnos su opinión más allá de la fotografía Esteban digamos podría describirme el fenómeno en sí qué es lo que se veía tú vienes un sol claro pero un sol no puede estar a las nueve de la noche digamos pero se veía así en medio del cielo limpio Sí, se veía como como un como un un fonco incandescente de esa forma no redonda ¿no? como está en la foto avanzando lentamente o sea estamos hablando de que ha pasado una calle un parque y cuando ya iba a cruzar la otra calle se volvió nebulosa transparente ¿no? como como camuflándose y siguió avanzando como si fuera invisible o como si fuera una nube algo gaseoso se notaba su presencia claro se notaba como que algo pasaba como una como si fuera camuflado ¿no? o sea es la sensación que vimos ¿no? Ahora de tu punto de vista como una persona enterada este razonable racional ¿qué podría ser eso que viste? Mira yo yo he consultado tengo varios estudios en la universidad tengo bueno tengo un par de amigos en la universidad que son bien metidos en este tema y también te conocen este les he preguntado por ahí me han sacado unos libros una vez una foto en Irlanda de algo parecido ¿no? porque este mira si tú te das cuenta es como si fuera como si fuera un 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 ente ¿no? esa es mi percepción que era como si fuera un ente como si fuera no una nave algo vivo porque exacto porque si fuera una nave espacial yo te diría pues no hubiera visto un platillo nada una estructura metálica tecnológica una máquina ahí está como si fuera un plasma difuso pero redondo avanzando ¿no? como si hubiera estado incandescente ¿no? como si hubiera un foco ¿no? ¿no? y eso nos ha dejado pues este a bueno a mí al señor y a la pareja enamorada si escuchan tu programa de repente se pueden contactar contigo no creo que hayan tomado fotos porque se fueron corriendo ¿no? pero este es algo pues que como yo le me decían pues ¿no? oye mira ahí está tu palabra y la del señor de seguridad de tu de la cuadra que estaba ahí vigilando pero es una foto demasiado nítida de algo que no tiene que no tiene explicación ¿no? no tiene explicación no tiene explicación además hay un hecho hay un hecho que sí Esteban hay un hecho que quiero subrayar y que creo que es gravísimo gravísimo del punto de vista de de nosotros digamos que tú dices que se veía una inmensa luz y que luego se puso transparente y se puso como si fuera algo nebuloso una nube eso significa si esto es así como tú lo estás contando y te creo esto significa que en estos momentos podrían estar ahí en en estas nubes que yo veo atrás de mi ventana veo ahorita yo estoy viendo una serie de nubes que están pasando por mi ventana y eso podría ser fácilmente pues otra cosa ¿no? Bueno creo creo que creo que que tiene lógica todo lo que decimos porque si ellos están presentes ¿no? como como es la evidencia y como como los testimonios que tienen muchos años atrás ¿no? deben estar acá camuflados ¿no? en el mar en el cielo en los volcanes definitivamente en los cerros en la selva que has visto tus luces ¿no? mira a veces he visto yo programas en la televisión o tuyos donde tú has hecho tú has visto algunos puntos incandescentes por ejemplo creo que hay una ciudad en Huánuco donde en un cerro se salían unas luces ¿no? cerro Marabamba exacto algo así pero de repente en más más cerca ¿no? más cerca ¿no? tal cual tal cual tengo a ver tenemos estoy rodeado de huacas ¿no? estoy rodeado de huacas ¿no? este este si me permites disculpa que interrumpa Esteban quiero que estén conversando contigo pero tenemos que hacer la pausa en estos momentos y regresamos contigo ¿te parece? ok muy bien vamos a hacer la pausa y ya regresamos directamente con No Estamos Solos a través de RPP La Voz del Perú hacemos la pausa regresamos Hola soy Antonio Nichoy y este es tu programa No Estamos Solos a través de RPP La Voz del Perú ya saben queridos amigos a partir de las 10 de la noche estaremos desarrollando el tema central una investigación exclusiva La Casa de los Hombres Sombra bueno tenemos a Esteban con el cual estamos conversando acerca de su tan interesante avistamiento aparentemente ovni captado y no solamente con testigos oculares sino a través de una fotografía que ha tenido que bien enviarnos y ustedes la pueden mirar entrando a nuestra cuenta en el Facebook No Estamos Solos RPP cuenta en el Facebook No Estamos Solos RPP donde hemos subido este tan interesante este tan interesante testimonio gráfico Esteban lo que yo estaba diciendo era de que literalmente pues el camuflaje se había presentado como una evidencia ante ti habiéndose desaparecido y convertido este fenómeno luminoso inexplicable en algo totalmente invisible a los ojos humanos Esteban Claro era como te dije como se notaba se notaba que había algo pero que iba avanzando como una sombra como un camuflaje pero de la noche tú veías una masa de la misma forma como en la foto pero avanzando si tú te das cuenta en la foto yo te la he compartido porque a mí me parece muy interesante yo nunca he visto una foto tan cerca tomada de algún de algún suceso que haya aparecido en el cielo que no tenga explicación ¿no? pasándonos pues que puedan ser un OUni o cualquier otro ser ¿no? pero esa evidencia es única ¿no? También preguntándole por ejemplo a otras personas me dicen pues mira si tú te das cuenta tiene como si fuera un plasma en los costados hay como si fuera una manito o sea ya todo el mundo interpreta pero es lo que la cámara del señor en ese momento tomó ¿no? que era una cámara de un celular estamos hablando del año 2015 ¿no? y había tomado muchas fotos según lo que manifiesta pero la única foto que surgió porque se apagó el celular y después lo fuimos a cargar para ver el resultado apareció solamente eso ¿no? ok que interesante que interesante además mira sí sí además mira este Esteban últimamente ya inclusive no se denomina este fenómeno objeto volador no identificado sino se denomina fenómeno aéreo aéreo anómalo fenómeno aéreo anómalo ¿y por qué? porque no necesariamente a veces se han presentado como si fuera un objeto un objeto material y tu fotografía lo muestra así o sea no se ve pues algo metálico algo con rueditas algo con con tornillitos etcétera ¿no? se ve un fenómeno luminoso ¿no? y que y que se comporta pues de una manera extraña a por este invisible Esteban muchas gracias gracias por enviarnos tu testimonio y y sobre todo tu testimonio audiovisual tan importante muchas gracias y vamos a estar en contacto con nosotros gracias a ustedes estamos en contacto gracias hasta luego hasta luego hasta luego y bien queridos amigos yo siempre he dicho o sea cuando yo empecé les cuento cuando yo empecé mis investigaciones allá por el año noventa y nueve dos mil los testigos los primeros testigos que yo entrevisté fueron justamente en esa zona en Pueblo Libre y más exactamente en la zona de La Huaca sobre todo en La Huaca Mateo Salado ¿no? este y la el parque que es el parque de la de la Plaza de la Bandera donde está el colegio este 10 de octubre etcétera ahí es donde yo recogí testimonios los primeros testimonios de en mi carrera como investigador después de que lo tengo mucho cariño y siento además y siempre lo he dicho a lo largo de los años que hay hay algo hay en la Plaza de la Bandera hay en La Huaca Mateo Salado hay en mis alrededores en Sucre hay algo algo que no logro entender todavía pero siento que es algo misterioso y muy importante que yo creo que con los años algo se va a saber pero no lo sé en fin vamos a recibir la siguiente llamada desde la Urelación Santa Beatriz por el parque Las Aguas de Juan Alberto hola Juan Alberto que tal muy buenas noches hola Anthony hola Anthony como estas después de mucho tiempo de querer hablar contigo me escuchas bien ok te escucho fuerte y claro Juan Alberto si te escucho fuerte y claro como decía así es cuéntame por favor adelante que paso mira esto sucedió una noche yo estaba en mi cuarto a eso de las dos y media tres de la maldueva y no podía dormir estaba despierto yo siempre de paso me acuesto pues este bastante tarde casi a esa hora haciendo cosas en mi casa y bueno y voy a mi dormitorio y me recuesto ¿no? si estaba así pensando cualquier cosa en eso he sentido a pesar que tenía el televisor prendido que todo se ha oscurecido en mi dormitorio estando yo con la luz prendida ¿no? así entonces se ha oscurecido y he sentido estando yo ya echado alrededor de mi cama unas cuatro unas cuatro sombras cuatro sombras a ver vamos a ver en tu habitación está con la luz prendida y de repente tú ves el perfil de cuatro personas digamos estas cuatro sombras se notaban así de claro con Alberto no solamente solamente sombras sombras oscuras pero que se acercaban a mi cama la luz si estaba apagada el televisor si estaba prendido pero ya no llegué a ver ya no llegué a ver el televisor que estaba frente a mí sino toda la habitación se oscureció y vi las cuatro sombras entonces he sentido que como que algo me elevaba ¿no? que me trasladaba a algún sitio a algo entonces pero yo yo iba por decirte yéndome a una oscuridad ya entonces después de un momento a otro es como que ha aparecido en donde yo antes vivía ya ¿dónde vivías antes? yo antes yo antes vivía tú debes conocer porque también vivo por ahí por donde está la botica uranio ah en Puno en Barrio Salto en Barrio Salto en Barrio Salto en Puno yo vivía claro en la botica uranio en otra en otra cuadra vendían los famosos dulces estos el camotillo me acuerdo en la esquina estaba la botica uranio eso sí no recuerdo yo del camotillo pero sí la botica uranio te la menciono porque sé que es conocida y tú también la desconocías porque vivías también por ahí ¿verdad? sí lo vas a resaltar en Puno yo yo he llegado ahí porque yo vivía en la mar entonces yo me he sentido que he llegado a ese lugar pero como digamos ya en un unos años mucho unos años atrás ya ¿me entiendes? entonces he visto personas conocidas y me he sorprendido al llegar y ver las imágenes entonces después ya me he comenzado yo a caminar y he visto personas que han vivido conmigo las cuales yo he conversado pero me miraban solamente no me no me seguían la conversación he estado de nuevo caminando y yo solo he querido indagar qué sucedía he caminado por una cuadra veía algunos establecimientos que antes habían estado ahí pero ellos a mí no entonces ya después me entró la curiosidad y he dicho voy a buscar un periódico voy a ver en qué situación estoy en qué año estoy ¿en qué año estás? si ya sentía que había regresado a un pasado comencé a buscar periódicos periódicos y comencé a querer ver la fecha me acuerdo que veía periódicos del comercio y cuando quería ver la fecha no la podía ver qué raro Juan Alberto si me permites vamos a hacer la pausa en este momento quiero que te quedes con nosotros y luego de esta continuamos con tu entrante relato que la verdad es bien atípico es bien atípico es diferente a otros relatos muy bien ok vamos a hacer la pausa y ya regresamos aquí en No Estamos Solos a través de RPP La Voz del Perú regresamos No Estamos Solos Hola soy yo Anthony Choi y este es tu programa No Estamos Solos a través de RPP La Voz del Perú ya en breve instante tenemos entrando en materia con respecto a esta el tema de esta noche una investigación exclusiva La Casa de los Hombres Sombra y bueno estamos con Juan Alberto que justamente nos está contando la experiencia que tuvo y que bueno sigue contando Juan Alberto estamos contigo otra vez ya si Anthony y bueno ya esto como te digo cuando yo quería ver la fecha en el diario se me veía nublado veía muy bien el periódico pero cuando justo aparecía la fecha no la divisaba yo comencé de nuevo caminando caminaba por el sitio donde yo antes había vivido y veía personas que pues conocía y ya cuando yo lo que digo Juan Alberto lo que digo si tú regresaste al sitio donde hasta viviste no se veía como que era antiguo las personas no habían envejecido era como si hubiera retrocedido en el tiempo o no claro claro no no estaban jóvenes o sea no estaban envejecidas o sea yo había regresado años atrás llegué después al punto de entrar en el lugar donde yo vivía ya ok entré y vi a unos familiares a los cuales yo les hablaba los veía pero ellos a mí no yo he caminado por la habitación entonces justo ahí también les dije no tienen un diario un periódico me dirigí a ellos y solamente ellos seguían normal yo he caminado buscando periódicos y encuentro un periódico ahí también comencé a buscar fecha pero justo Antony cuando quería ver la fecha no la he avisado ya he salido nuevamente a la calle y he encontrado un diario y no te miento Antony que cuando voy a ver la fecha ya más este más visible y llego a ver siento que algo me atrae ya me eleva y me he visto así como en el aire y a mi alrededor no veía nada más que como una luz blanca ya y ya después he sentido claramente que he regresado a mi a mi dormitorio a tu dormitorio ok despierto si en la cama si dime ahora digamos haciendo un resumen apretado de lo que tú acabas de decir estás en tu dormitorio a luz prendida de repente se pone como oscuro aparecen cuatro sombras se acercan a ti y luego tú sientes que estás como que tu alma se hubiera elevado se hubiera trasladado al lugar donde años atrás vivías en allá en los barrios altos por la por la por la por la por la por la y y cuentas todos este detalle y luego regresas a tu dormitorio la persona que está escuchándote podría decir bueno lo que pasa con Alberto que ha tenido un sueño ha tenido una pesadilla ha tenido una ensoñación por qué crees que por qué me puedes decir que no digamos porque yo he estado despierto yo he sentido ajá y al regresar a mi dormitorio he vuelto a ver a las sombras ya y justo sentía que me atraían ahí he sentido las cuales eran cuatro sombras las de ahí paradas oscuras y ya cuando yo he estado nuevamente en mi cama ya no las vi como que se alejaban y ya no no vi ya más no vi más pero yo sí que me atraían dime no además tú dices que no estás totalmente despierto ¿no? bueno despierto despierto perfecto yo tengo una hipótesis digamos basada en en la experiencia hay dos alternativas ¿no? una alternativa vamos a ver entre comillas racional y una y una alternativa o explicación vamos a decir entre comillas paranormal ¿no? una explicación racional bueno que tuviste un sueño lúcido esos sueños que son muy vívidos en lo que uno siente que está despierto pero ya está dormido y has tenido todo toda una una narrativa onírica una narrativa dentro de un sueño muy lúcido muy 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 vivo digamos pues es una ya la otra alternativa de las posibilidades paranormales que yo sé que son alternativas complejas cuestionables que se yo es esta una interpretación ¿no? que se dice que todos cuando dormimos nuestra alma sale del cuerpo es lo que se llama desdoblamiento lo sé lo sé en 7 mil millones de seres humanos en la tierra los 7 mil millones de personas cuando duermen se desdobla entonces se dice que cuando el alma sale fuera del cuerpo es que tú puedes ver cosas que normalmente no se ven y que están siempre ahí y empiezas a tener esa conexión con entidades espirituales entonces lo que tú viste es estas cuatro entidades que estaban en sombra que sea lo que sea no podremos saber qué es exactamente pero ya digamos que son entidades espirituales tú la viste no en el contexto de un sueño ni despierto sino en el contexto de un desdoblamiento o sea tú estás ya desdoblado ya está tu alma viendo eso y en ese contexto cuando el alma no tiene las ataduras ni el tiempo ni el espacio hace lo que se llama estos viajes astrales estamos hablando dentro de de la hipótesis de lo hipotético paranormal sí Anthony hace este viaje y puede ir al pasado al presente al futuro a la china o a tu barrio donde viviste tienes esa ves eso y luego regresas al presente puede ser eso yo te digo yo te entiendo bien porque no sé tú te acordarás este o te hago recordar que una vez nos encontramos con mi hijo en una feria ya de la marciana ya ya en la feria marciana te acuerdas de barranco y te regalas y sí sí de ah y lo fijaste uno 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 un 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 yo te digo de que te entiendo bien porque el abuelo de mis hijos bueno ya falleció él era vidente ajá y nos contó una variedad de cosas que justo hay muchas anécdotas que contarte y y sé de estas cosas pero antes no sé si alcanza el tiempo antes de que me suceda esto sucedió algo parecido que la verdad que ni en mi casa lo he contado por un poco de no sé porque fue ya muy no sé si tengo tiempo para poderlo decírtelo si tienes un si ya estamos en el en el corte mira vamos vamos a hacer una una vamos a hacer este aguardar esa historia para una segunda vez que te comunique con nosotros tenemos tu teléfono en vez de donde te llamamos y coordinamos para que cuente la 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 experiencia que has tenido pero ya tenemos justo estamos en en el momento del corte del bloque ok bien bien Juan Alberto muchas gracias gracias por compartir tu historia muy interesante acá viene el cuestionamiento pues existen los viajes astrales cuando dormimos nuestra alma sale nuestro cuerpo esto se habla desde el desde el budismo del taoísmo de las religiones ancestrales ¿no? pero eso es cierto o simplemente son ensoñaciones propias de los sueños del mundo onírico en el cual todos entramos cuando descansamos bueno eso ya es se lo dejo a ustedes queridos amigos ¿no? cada uno tiene su propia convicción en base a su conocimiento y fe vamos a hacer la pausa en este momento queridos amigos y la próxima entramos en materia para hablar acerca de este tema que yo sé que le va a sorprender mucho una investigación exclusiva la casa de los hombres sombra soy Antonio Choy y este es tu programa no estamos solos a través de RPP la voz del Perú ya regresamos hola soy Antonio Choy y este es tu programa no estamos solos a través de RPP la voz del Perú antes de entrar en materia nos acaba de escribir el historiador de la universidad católica Carlos Palacios él es un gran colaborador de nuestro programa y refiriéndose a la reciente llamada que hemos tenido de nuestro oyente Esteban que nos ha enviado una foto tomada cerca a la Plaza de la Bandera en la ubicación la luz entre la calle Marta y Júpiter qué casualidad una foto de un ovni tomada entre la calle Marta y Júpiter en fin pero esos nombres tienen la esa urbanización nombre de planeta ¿no? en fin este y que comentaba que esta fotografía tan interesante que ustedes la pueden ver entrando al Facebook de nuestro programa no estamos solos RPP tomada por este señor un empresario Esteban tomó esta foto muy interesante nos escribe Carlos Palacios y nos dice que en el año 2019 me vino a visitar un un señor y venía a comentar un avistamiento que estuvo justamente en esa misma zona de la Plaza de la Bandera en donde este señor si recuerdo de ese caso Alberto Tejada es un hombre comentó que un objeto volador no identificado una nave un ovni descendió en un parque cercano a la Plaza de la Bandera y esto ocurrió en la década de los 70 y si si me acuerdo Carlos me acuerdo ser un testigo que tú tuviste a bien recomendarme y que lo tuvimos en el programa un señor un vecino muy antiguo de Pueblo Libre don Carlos perdón don Alberto Tejada si nos comentó acerca del aterrizaje del supuesto aterrizaje de un ovni en esa zona de la Plaza de la Bandera en la década de los 70 y que muchos vecinos fueron testigos debo decir también por ejemplo de que uno de los primeros casos que yo tuve en esa zona de la Plaza de la Bandera cuando yo empezaba recién como investigador allá por el año 99 fue de un contador público que me llamó me dijo yo tenía una experiencia de una esfera blanca una esfera de luz que me siguió varias cuadras ahí por por esa zona de la Plaza de la Bandera y yo me acuerdo haberlo entrevistado este señor le hice una regresión estamos hablando del año 99 le hice una regresión y luego fuimos a la zona en la cual él comentaba que esta esfera la había seguido y fue interesante porque él dijo mire me siguió por esta calle me acuerdo por la línea Sucre por la Plaza de la Bandera me metí por esta calle y la esfera me seguía siguiendo yo estaba asustado pedí la ayuda de un vigilante ¿no es cierto? de una cuadra de una calle que también lo vio y todos vimos según me comentó él de que esa esfera de luz se quedó parada encima de una casa de una casa determinada que está cerca a la Plaza de la Bandera una casa determinada así que yo recuerdo haber ido con este señor contador haciendo todo este recorrido con mi cámara año 99 una cámara pues casera me acuerdo sin empezar a investigar y llegamos a la casa sobre que esta esfera se había parado y luego averiguamos quién vive en esa casa ¿no? quién vive en esa casa y resulta qué interesante amigo lo que voy a decir resulta que ahí vivía un joven llamado Ricardo González ¿no? de repente ese nombre no le sonará a muchos pero Ricardo González Richard González se convertiría con el tiempo uno de los más interesantes contactados a nivel mundial Richard González actualmente pues es un conferencista escrito como 15 libros sobre sus experiencias extraterrestres ¿no? y él vivía ahí yo no sabía que él vivía ahí pero justamente después me averigüé que ahí vivía y ahí sobre esa casa de Ricardo González es que siempre se paraba una esfera de luz entonces uno suma cosas ¿no es cierto amigos? el caso de Don Esteban que nos acaba de contar este periodista que yo tuve en el 99 lo que nos acaba de contar lo va a recordar este el historiador Carlos Palacio de este señor Alberto Tejada en esa zona hay algo tiene que ver también con la zona de Pando tiene que ver con la zona del Parque de las Leyendas donde está la Universidad Católica donde está San Marcos y toda esa zona algo hay algo hay que no podría precisar ¿no? bueno en fin vamos a entrar en materia miren les comento el tema de la esta investigación exclusiva la casa de los hombres sombra nosotros empezamos debo comentarles rápidamente los antecedentes nosotros comenzamos esta investigación con mi grupo de investigación proyecto 33 el 21 de mayo del año 2010 va a ser más de 10 años fuimos a una casa en Viñas Alta en la Molina en donde los pobladores aterrorizados contaban sus experiencias de lo que vivían ahí con sombras con una serie de fenómenos paranormales lo que vamos a escuchar a continuación es la entrevista que hicimos a una de las una de las personas que vivía ahí ¿no? la señorita Elena Pariona que nos comenta todos los sucesos que están ahí y luego les vamos a ir dando lo que pasa actualmente ¿no? así que adelante con esta investigación de la casa de los hombres sombras regresada por el grupo de investigación proyecto 33 en el 21 de mayo del 2010 adelante por favor en realidad en mi casa años atrás eran 10 alrededor de 15 años más o menos siempre se han habido han habido cosas ruidos extraños pero yo creo que generalmente ha sido más cuando han habido niños en mi casa en mi casa vienen todos mis sobrinos ¿cuántas personas viven más o menos en tu casa? en mi casa somos 13 pero todos divididos ¿no? mi hermana vive a la espalda de mi casa ya tiene su propia casa con sus hijos y su esposo ok en este caso en mi casa lo que casi siempre siempre se veía antes bueno hace poco ya no vemos ya había un hombre que este de negro pero o sea no se le veía las sombras cuando dice un hombre negro era un hombre de raza negra todo totalmente todo desde el cabello hasta los pies ok negro si pero o sea él no hacía nada malo siempre observaba los observaba si caminaba en la sala por ejemplo ¿qué circunstancias? cuéntanos una de las unas casas varias oportunidades yo generalmente siempre mi mamá duerme en el primer piso ok y yo siempre la acompaño entonces estoy con ella viendo tele y ella al pie de su cama hay como una alfombrita entonces ahí yo siempre me siento y vemos tele con la puerta abierta y en varias oportunidades le hemos escuchado a las dos este caminando ¿no? por la sala pasos pero si está en la sala claro y todo pero es imposible porque nadie baja bueno mis hermanos si es que bajan prenden la luz y porque no les gusta la oscuridad claro y en varias oportunidades yo le he visto parado en la puerta de mi mamá y observando antes me daba un poco de temor imagínate ver una sombra nera de un hombre ¿cómo es esta sombra? ¿es un hombre fraquito? no, es corpulento corpulento ¿de qué altura? más o menos de un metro ochenta metro ochenta es alto ¿ya? ¿está mirándoles a ustedes? sí solamente se para y observa ¿no nos ataca? no, no, no ¿no está mirando? no, siempre observa observaba y todo entonces antes me daba miedo pero como decíamos con mi mamá habíamos escuchado que el miedo los alimenta y los hace más fuertes y hay más entes en tu casa entonces nosotros dejamos de tener miedo ¿no? e incluso mis sobrinos los que veían decíamos que no tenían que temer porque el miedo se hacían más fuertes y aparecían muchísimos más entonces eso como que les quedó un poco e incluso ya son de broma como tanto venía casi siempre venía siempre o sea la semana lo veíamos un montón de veces cuatro veces o sea convivía con ustedes claro ya o sea se acostumbraron y yo le digo a mi mamá este ya vino tu novio ya y mi mamá le decía este ya este hoy día no te quiero dar vete vete ajá así ya entonces como no nos hacía daño a nosotras o sea no teníamos por qué temerle ¿no? pero un momento que ya me llegó a afectar a los niños claro a los niños ¿qué ha pasado? este bueno mi sobrino el des bueno actualmente tiene seis seis años ¿no? va a vivir siete él es el que el que ve él ve directamente y él conversa ¿conversa? sí él conversa en cambio yo lo siento y lo veo ocasionalmente lo conmigo no habla ¿y qué dice tu sobrinito? ¿qué le dice? sí mi sobrino este le pregunta antes él no le preguntaba simplemente este lo miraba cuando estaba más chiquito y y él también el hombre no bueno él no ve un hombre él ve un niño un niño él ve un niño y y él decía pues este que lo observaba y mi sobrino se asustaba porque completamente lloraba antes lloraba y gritaba desesperado entonces uno corría a buscarlo y le preguntamos ¿qué pasó? y ahí nos cuenta ¿no? que este niño me está mirando no se quiere ir yo le he votado y rompía con llanto totalmente rompía con llanto totalmente y como que ajá evitábamos ya dejarlo solo y y este y después ya no le decíamos pero pregúntale ¿no? pregúntale ¿qué quiere? o ¿qué saca? como él tenía la facilidad y él nos ha dicho pues que ¿qué dice? yo le he preguntado yo le he preguntado y le dije a Luca dime este él él este ¿cómo es? ya ¿es un hombre o es una mujer? ya y él me ha dicho que es un es un hombre es un varón ya es un niño me dijo es un niño ya este porque pensaba que era hombre yo pensaba que él veía el que yo veía pero él no ve es un niño ¿y qué le dice? y yo le pregunté y yo le digo pues este pero ¿de qué tamaño es? ya es alto yo porque yo le escribo el que había visto y él me dice no, no es alto entonces le empiezo a enseñar partes ¿no? me queda por acá por aquí y total que me llega el abdomen o sea debes él lo ve pequeño yo calculo unos 7 años más o menos pero Elena le quería preguntar ¿qué cosa le dice? allá él le dice él le mete ideas negativas ¿cómo qué? este como que se porte mal una una vez él nos dijo que le había dicho que coja un cuchillo ¿qué? una vez ¿te coja un cuchillo? ajá entonces nosotros le decíamos no, si otra vez te dice eso tú no le das caso y cada vez que te digo que te portes mal o que no le das caso a tu mamá cuando te dio una orden tú no le das caso porque él está haciendo que te entres en conflicto bien que los amigos acaban de escuchar esta esta primera bien acaban de escuchar esta primera grabación de este audio de esta investigación que nosotros empezamos a realizar el 21 de mayo 2010 ya tenemos en línea a Rafael Facuse él era y sigue siendo de alguna manera bueno el jefe de investigación de mi grupo de investigación paranormal proyecto 33 en realidad uno de los primeros grupos de investigación que estuvieron en el Perú y recordando esta investigación de hace ya pues ya hace 10 años pero que tiene connotaciones en la actualidad y esto lo vamos a ver ahora hola Rafael que tal muy buenas noches muy buenas noches Anthony gusto escucharte bueno Rafael acá recordando bueno nosotros hemos participado en tantas investigaciones en estos en estos últimos años contigo hemos estado pues en el en el perfítero maestro hemos estado en el Real Felipe hemos estado en la Quinta Hering hemos estado en lugares más paranormales y justamente quería invitar estimado amigo, que nos conocemos de tantos años para recordar pues esta experiencia que tuvimos de investigar, esto que denominamos la Casa de los Hombres de Sombra Rafael Así es Anthony, experiencias tantas pero una nunca una mejor que otra y otra mejor que otra siempre Así es Así es Como siempre he dicho en tu programa la experiencia es intransferible esto que le quede bien claro a todos no se quiere convencer a nadie pero todas reales absolutamente reales Así es, y bueno te invito a que me acompañes al próximo bloque, tenemos que hacer la pausa en este momento para comentar pues todas las experiencias que vivimos ahí en esta casa, la cual denominamos la Casa de los Hombres de Sombra y tengo una sorpresa Rafael, tú recuerdas aquel niño que participó en la investigación hace 10 años y que tuvo estas tan terribles experiencias porque tenía la capacidad de poder ver a estos entes y lo que le sucedió que ahora vamos a comentarle bueno lo hemos encontrado y está en nuestro programa más adelante lo vamos a tener y lo así es, sí y lo que no ha contado me estaba contando en preproducción es alucinante porque todo apunta a que han tenido experiencias no solamente sobre el tema paranormal sino inclusive sobre el tema extraterrestre en esa misma casa en ese mismo cerro en esa misma urbanización así que Rafael quédate con nosotros por favor vamos a la pausa y regresamos contigo para seguir hablando de una investigación exclusiva la Casa de los Hombres de Sombra aquí en el programa no estamos solos a través de RPP La Voz del Perú ya regresamos Hola, soy Antonio Nichoy y este es tu programa no estamos solos a través de RPP La Voz del Perú una investigación exclusiva la Casa de los Hombres de Sombra es lo que estamos tratando esta noche y estamos en línea con Rafael Facuse Calvo él es bueno fue y es mi jefe de investigación de el grupo de investigación paranormal que yo formé proyecto 33 y nos remitimos a una investigación del 21 de mayo 2010 en la que denominamos la Casa de los Hombres de Sombra y por qué es interesante recordar este caso porque fue uno de los casos en los cuales ocurría una intensidad de fenómenos paranormales relacionados con esto que se ha dado a llamar a nivel mundial la Shadow People o sea los Hombres Sombra y que todo apuntaba a que estaba relacionado con que esta casa estaba pegada a un cerro que era un cerro de poder un cerro en el cual ocurrían fenómenos extraños son esos tipos apu en que hay mucha energía y los fenómenos que nosotros fuimos testigos con mi grupo de investigación ahí fueron pues muy muy impactantes y justamente lo vamos a comentar en estos momentos este bueno Rafael ha pasado ya 10 años de esta investigación yo recuerdo haber ido en dos oportunidades con ustedes bueno con un grupo fuimos en el año 2010 en mayo de 2010 y otra y como los fenómenos seguían luego en mayo del 2012 pero Rafa ¿qué recuerdas de la investigación que realizamos en esa oportunidad ¿qué anécdotas fue las que para ti fueron impactantes estimado amigo? pero fuimos dos veces me parece que la primera incluso fue un canal de televisión así es nos acompañó un canal de televisión así es y en otra ocasión que fuimos ahora que estás hablando de Los Cerros ahí nos pasó una anécdota tuvimos con uno uno estábamos creo que con Dieguito y estábamos con Johan creo Johan Coloma y Diego Diego Herrera que era el niño que nos acompañaba un niño que nos acompañaba que vivía ahí que era niño pues no ahora mismo ya está grande claro si ahora tiene 24 años se nos apareció un duendecillo ah sí el cerro fuimos a dar una vuelta por el cerro porque decían que ahí habían había encontrado restos me parece y fuimos a dar una vuelta por el cerro adyacente a la parte trasera de la casa ajá y de repente entre los arbustos Johan Coloma creo que estaba haciendo un ritual o algo y un de entre los arbustos salió un 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 ser pequeño y se fue corriendo así como que le hubieran echado agua bendita o café ya sí fue tantísimo si me acuerdo de esto sí ahora el otro detalle que que está relacionando un tema con otro que yo siempre digo también es que la naturaleza de los fenómenos paranormales son los fenómenos ufológicos tienen prácticamente la misma fenomenología sí sí hay mucha relación hay mucha relación de tal manera que tú al final terminas en un lugar común que es manifestación energética en diferentes niveles o vibraciones no sé ajá pero sí acuérdate la casa la casa del rima como aparecía cosas de un lugar a otro ¿no? sí había teleportación teleportación claro y ahora el caso de hombre sombra no es algo del pasado esto es hace diez años pero hay un caso actual no sé si lo han visto de Beto Beto es una persona que está teniendo ataques me parece que es en México le ataques en su casa pero uno de los últimos videos que está grabando su novia que vive con él está grabándose de ella y por detrás es que pasa un hombre sombra tal cual yo lo vi por ejemplo en la casa de la Molina cuando yo salí un rato al frente al jardín que tenían en el frente ah sí de acuerdo arriba yo vi a una sombra de perfil pero yo no sabía que justo en ese dormitorio era donde se aparecía luego preguntando dijeron si justamente ahí se aparece porque yo fui a preguntar quién está arriba no había nadie acuérdate cuando hacíamos la intervención se pedía que los dos estén en un solo sitio que no haya gente personas dando vueltas entonces las habitaciones estaban solas pero justo yo fui a preguntar quién estaba ahí y no había nadie y era la habitación donde se aparecía este ser ¿no? Sí inclusive queridos amigos si ustedes quieren ver fotografías de la investigación pueden entrar a mi Facebook personal que es Perú Misterio Perú Misterio todo junto la fotografía principal justamente es en la que estamos un grupo de personas estamos este mirando hacia la ventana en donde tú comentas Rafael que se había visto un hombre sombra que estaba mirando hacia abajo estaba de perfil estaba ahí y ahí pueden ver la foto no está la sombra exactamente porque ya fue después segundos después pero está ahí por ejemplo Octavio Chon que nos acompañó en esa oportunidad actualmente el doctor en filosofía Octavio Chon presidente de la Asociación Perú de Astrobiología nos acompañó con esa inquietud intelectual que tenía él estaba Johan Coloma debo recordar que en nuestro grupo de investigación estabas tú como jefe de investigación Rafael Facuz estaba Ricardo Valdivia estaba Flor Menéndez nuestra querida evidente un saludo para ti mi querida Florcita estaba Manuel Servat también en el grupo y no sé si tú te acuerdas un hecho que fue impactante fue impactante y que justamente ahora también lo vamos a recordar con Diego que era un niño en esa época ahora ya es un joven profesional que había un señor que estaba en el segundo piso y nosotros hacemos la investigación en el primer piso y de repente este señor pues estaba un poco incómodo ¿qué han traído aquí? estos señores ¿qué hacen aquí mi casa? yo no creo en estas cosas y al poco rato no sé si tú te acuerdas de eso Rafael al poco rato hubo un grito y él se desmaya y todos fuimos en la oscuridad fuimos corriendo a ver qué había pasado y lo encontramos a él desmayado y después nos comentó lo terrorífico que él vio y que le hizo cambiar de opinión no sé si puedes comentarle esto a nuestros oyentes a nivel nacional Rafael sí, sí lo hizo también de opinión como muchas veces ha pasado que nos hemos encontrado con incrédulos y negacionistas y resulta que al final terminan creyendo acuérdate bueno hay muchos casos pero en este fue que cuando subimos él estaba sudoroso casi lloroso porque se le había presentado el hombre sombra flotando por fuera en el segundo piso hacia el vacío o sea imposible que haya subido con una escalera no todo eso hubiera sido evidente era una persona que estaba mirándolo por la ventana pero esa persona estaba en el vacío hacia el vacío de la ventana a la altura del segundo piso era algo que estaba flotando ahí y el hombre se convenció por fin se convenció pero de que manera estaba desmayado estaba tirado en el suelo me acuerdo estaba tirado en el suelo y fuimos todos a auxiliarlo y ahí no quiso hablar ya no quiso hablar pero imagínense queridos amigos haber una persona flotando asomándose por la ventana y de la ventana hay un segundo piso que da en la calle y yo recuerdo un dato adicional que mencionó el señor que era terrorífico era que este hombre tenía solamente una mitad o sea solamente era de la mitad para arriba y la mitad para abajo no había nada entonces fue terrorífico ahora mucho influía ahí el hecho de la presencia de que había un cerro que había esta presencia porque yo recuerdo que tú que eres una persona que percibe muchas de las cosas entraste a la casa y tú decías que sentías como un ambiente medio extraño y pesado en esa casa Rafael había un cuarto de muñecas viejas también una cosa muy fea en fin había esos rincones medio raros en esa casa ¿no? Sí sí claro había acumulación de energía evidente te recomiendan no guardar las cosas de esa manera sus no rotas esa acumulación de energía y al final recuerdo yo que había habido problemas en la familia y eso aumentó ¿no? exacerbó vamos a decir la situación y bueno y lo lógico que pasó a continuación es que uno de los niños se fue afectando ¿no? que era viejito claro claro que sí muy bien Rafael bueno vamos a la pausa querido amigo ha sido un tenemos mucho de invitar esta noche ha sido un gusto haber tenido aunque sea brevemente con nosotros en esta en este programa de recordatorio de esta investigación y la pregunta que te hago así si se diera la oportunidad lógicamente ya cuando pase toda esta situación de la pandemia que impide pues hacer grupos para investigar un poco complicado regresarías a la casa de los hombres sombra Rafael si Tony por supuesto cuando gustes ok muy bien bueno muchas gracias Rafael sabe la estima que te tengo en tantos años trabajando juntos somos compañeros desde la universidad así que un fuerte abrazo para ti Rafael para tu familia y estamos en contacto estimado amigo igualmente mi hermano muchas gracias un abrazo el gusto ha sido mío Rafael Facuse mi jefe de investigación del grupo de investigación proyecto 33 esto con nosotros vamos a hacer la pausa en estos momentos y también va a venir otra persona miembro de mi equipo y luego vamos a tener también a este joven niño que hace 10 años nos ayudó y tuvo una experiencia terrible cuando en plena investigación que nosotros estamos haciendo amigos se le presenta una entidad delante del niño y lo que pasó fue terrible y él mismo nos lo va a contar ok vamos a hacer la pausa y ahora estamos aquí y no estamos solos a través de RPP la voz del Perú retornamos y este es tu programa no estamos solos a través de RPP la voz del Perú bien que los amigos estamos acá con el tema una investigación exclusiva la casa de los hombres sombra miren a ver vamos a ver este acaba de hablar Rafael Facuse fue y de una manera sigue siendo mi jefe de investigación de mi grupo de investigación proyecto 33 y contando esta experiencia que se tuvo de de este que subiendo entre los cerros porque detrás de la casa está pegado un cerro estuvo en encuentro con un hombrecillo una cosa pequeña un duende la variedad de fenómenos que ocurren en esa zona es interesante otra anécdota que quiero contarles antes de escuchar a nuestro siguiente invitado es que este hubo una oportunidad en que la familia estaba cenando estaba cenando todos en la sala de repente escuchan ruido en la escalera la sala tiene una escalera que da al segundo piso no es cierto en el comedor y de repente ven una especie de una sombra que está subiendo por la escalera entonces uno de los hijos de la familia un chico ya metí tantos años va detrás de la sombra y la sombra empieza a correr por la escalera o sea una cosa uno se hace un absurdo ¿no? una persona persiguiendo una sombra o sea ¿qué es esto? pero era una sombra era una forma como un humano como un ser humano pero en sombra sube por la escalera y había un macetero o una cosa así en la escalera y lo tumba el macetero o sea claro tiene como una experiencia la sombra pero era tenía de alguna manera una naturaleza física porque tumbó el macetero y ya y se perdió en el segundo piso y ya no lo encontró más ese tipo de fenómenos ocurría en el en el en esta casa y bueno fue aparte de investigación también un miembro de nuestro grupo de investigación hace años ¿no? ¿cierto? Ricardo Valdivia está con nosotros en la línea hola Ricardo ¿qué tal? muy buenas noches buenas noches Tony qué gusto saludarte de igual manera Ricardo bueno simplemente para contar pues algunas de las experiencias que tuvimos en esta investigación de la casa de los hombres sombra yo recuerdo que tú estabas en una habitación totalmente oscuras con nuestro amigo Manuel Servat otro miembro del grupo con una grabadora y pudiste grabar una psicofonía ¿qué haces Ricardo? cuéntanos ¿cómo fue eso en esa época? Ricardo bueno utilizamos la radio el Franbox para poder manifestar y tomar en cuenta toda toda inquietud que tuvimos con el ente el demonio se comunicó con nosotros directamente porque nosotros manejamos el Franbox por ejemplo con palabras por ejemplo directamente como yo le pregunté directamente ¿estás de acuerdo con que estemos aquí? no me dijo no ¿estás molesto por lo que está sucediendo contigo en este momento? sí ¿con quién vives acá? porque estamos en la zona de la zona de música donde atacaban a los niños entonces había cosas entonces esa zona totalmente oscura y con cámaras inclusive de índole y hinchas rojas totalmente en una arremetismo total porque estábamos como en el sermán y el jovencito en este caso ya el adulto Diego Diego y escuchando todo lo que pasaba y decíamos y bueno y yo le dije ¿y cómo te llamas? no quise decir su nombre se negó pero es un adulto le dije porque yo le pregunto ¿por qué te atacas? o te sientes aquí está mi hijo es mi casa me siento a gusto y me gustan los niños o sea él respondía todo así rápidamente hubo una relación con este demonio directamente ahora yo recuerdo Ricardo después de contar esa anécdota de que este niño bueno ahora ya es un joven justamente ahora con él vamos a conversar a continuación después de ti este claro y bueno entonces yo recuerdo algo que pasó una de las cosas terribles y justo estaba también en este canal de televisión este que fue cuando este niñito pues ahora ya un joven este muy presto además que tenía estas facultades de ver ¿no? él podía ver nos orientaba no vayan por acá vayan por acá estaba contigo ¿no? te acompañaba en la grabación de esta psicofonía y de repente él fue atacado ¿no? y fue una cosa terrible ¿no? cuentas por favor a nuestros oyentes a nivel nacional lo que pasó en esos momentos delante de nosotros Ricardo bueno prácticamente tú sabes que estamos desde el año 2009 yo presenté con un grupo del año 2009 en el año 2008 como sabes tú yo presenté en 2009 y en adelante como una parte ¿no? yo te digo sobre el tema de la retiración de tus operaciones como investigación de la OVNI paranormal y te cuento una parte y sí yo instituto de la creación de obra industrial entonces en vez de la industria yo manejo presidencial al cliente entonces hay un sobreproducto para el área de telecomunicaciones en este caso de representación de telecomunicaciones y puedes pedir el permiso y con este grupo presidencial necesitamos un permiso un facultativo para hacer investigación de campo no hay ningún problema ni esperado que termine la pandemia te cuento eso es una parte bueno regresamos al tema regresamos al tema regresamos al tema en el grupo hemos recibido muchos ataques ese día estuvo Flor estuvo Rafael estuvo Manuel Cerrat que me acompañó dentro de la psicofonía con la interrogación de ese demonio yo mismo te cuento como experiencia personal he recibido desde pequeños ataques en mi cuarto entonces creo en esto mucho el hombre el shadow people es un tema de la inclusión medieval hay registros medievales así muy antiguo digamos de gente que se mete a su cuarto y pues hay cierta intervención recíproca pero bueno en este caso no hay que tener miedo desconocido más aún hay que tener mente abierta y este grupo tiene un muy buen potencial con el tema del fenómeno paranormal y bueno sí el jovencito tuvo muchos ataques esa noche estuvo el más afectado fue el que lo vio porque en la familia creo que era un canal él era parte del canal entre el demonio entre el demonio y nosotros fue muy atacado esa noche yo recuerdo yo recuerdo que él estaba acompañándonos nosotros creamos un término que se llamaba el trencito que era que nosotros nos poníamos uno detrás de otro el de adelante iba flor como vidente luego iba rafael luego tú agarrando los aparatos el gran box el la grabadora yo también iba ahí iba como un trencito íbamos avanzando por los se aplica militarmente se aplicó militarmente en la toma de los rehenes acá de la embajada de Japón se aplicó militarmente era algo así claro era algo así porque íbamos en esta casa que tiene varios pisos y lo que sucedió ahí pues fue que este niño fue atacado fue un caso de éxito lo digo yo porque a diferencia por ejemplo de la quinta que también hicimos el trencito el trencito bélico ahí las chicas fueron atacadas pero acá obviamente todos fuimos afectados porque el tema era que desaparecía como bien dijo Rafael se apareció en segundo piso y fueron segundos que no captaron las cámaras de su presencia pero en todo caso ahí estaba en las muñecas las muñecas no se abrían los ojos había un cuarto había un cuarto que estaba con muñecas pero era un cuarto medio espeluznante ¿no? muy energético muy cargado el señor que se cayó también que no creía no creía y después a los 10 metros estaba que lloraba arriba que le había afectado ¿no? o sea es un tema como en este caso es un caso de éxito porque de verdad estamos en en las líneas altas todo un tema de cripto de cripto digamos pensamiento ¿no? porque también la gente cuando es algo oculto prefieren rezar y no hay que rezar hay que afrontar porque el demonio de tu miedo se alimenta entonces nunca debes tú de pronto tener miedo al contrario tú enfrentalo enfrentalo y vas a salir en eso claro claro que sí muy bien Ricardo bueno ha sido una intervención breve de todas maneras quería tenerte aquí en el programa porque tú fuiste una persona que estuvo ahí más activa con esta experiencia con la grabación de esta psicofonía que justamente está en mi archivo y estamos como le he dicho a mis oyentes que estamos en pleno ordenamiento de mi archivo e inmaterial que todavía no encuentro porque no pasó tantos años solamente te cuento algo como para acá para que tengas en cuenta Tony el programa puede salir a flote con el grupo simplemente porque así que formar 7 PES para la protección personal por el tema de la pandemia y con los permisos que se piden acá en los hiches que se piden a un correo se ponen los nombres de cadena de cada uno y son los permisos por el tema del Red BP y se hacen los seleccionan entre todos los demás porque la gente está viva esperándonos más aventuras con el programa y reiniciar las actividades de Proyecto 33 Ricardo Valdivia muchas gracias gracias por haber participado este nuevo amigo y bueno espero que reactivemos pues las aventuras que acá en el Perú pues son infinitas los lugares para investigar un fuerte abrazo Ricardo buenas noches buenas noches bien queridos amigos a continuación quiero presentar a uno de las personas que tuvo una decisiva participación en esta investigación que fue justamente uno que era en esa época un niño y que él tenía no sabíamos nosotros pero él tenía la facultad de ver y escuchar a estas entidades y nos ayudó mucho y por eso mismo fue atacado ya contará lo que sucedió ¿no? nos volvemos a Diego Herrera Pariona está con nosotros ahí él vivía en esa casa y sigue viviendo en esa casa hola Diego ¿qué tal? muy buenas noches a ver perfecto perfecto me dicen que mejor vamos a hacer la pausa en estos momentos y vamos a estar con él después de esta para conversar en extenso acerca de lo que hemos dicho esta noche una investigación exclusiva la casa de los hombres sombras soy Antonio Nichoy y este es tu programa no estamos solos a través de RPP la voz del Perú ya regresamos no estamos solos a través de RPP la voz del Perú bien queridos amigos esta noche estamos desarrollando el tema una investigación exclusiva la casa de los hombres sombras esta investigación hicimos una primera parte de la investigación el 21 de mayo 2010 y recuerdo haber ido una segunda vez con mi equipo de investigación proyecto 33 integrado por Rafael Facuse Ricardo Valdivia Flor Minéndez Manuel Servat nos acompañó también el doctor Octavio Chong en ese momento pues era un joven estudiante universitario el vidente Johan Coloma me acuerdo y estaba dentro de la familia pues hubo un miembro de la familia que nos acompañó mucho que era un niño Diego Herrera Pariona que ya bueno ahora ya es un joven profesional y que vamos a recordar con él todas las peripencias y los ataques paranormales que sufrió en esos años hola Diego que tal muy buenas noches aló que tal doctor Antony Choy buenas noches buenas noches Diego bueno recordando pues esta investigación además que según me has comentado y eso vamos a hablar esta noche los fenómenos siguen en la casa cuando llegamos en el año 2010 ¿cuántos años tenías en esa época Diego? en 2010 yo tenía 12 años 12 años 13 años ya ok ok muy bien y bueno vamos a ver cuando llegamos nosotros ocurría una serie de fenómenos muy fuertes y que los cuales nosotros enteramos ahí que tú tenías esas facultades de poder ver y escuchar un poco para que nuestros oyentes se den cuenta de la magnitud de lo que pasaba ¿cuáles eran estos fenómenos fuertes que sucedían en tu casa Diego? claro por ejemplo bueno de niño en ocasiones me contaban cuentos y en una oportunidad me rascaron la planta del pie cuando estaba comiendo en la cocina había una mampara grande que daba hacia la hacia la escalera y bueno se veía pasar pues niños corriendo o sombras mientras uno estaba comiendo conversando o habían niños que asomaban la cabeza y se agachaban yo recuerdo que cuando estuvieron aquí pusieron cámaras claro pusimos cámaras en casi todas las habitaciones claro que sí exacto sí y allí todos prestamos atención a la cámara que estaba en el cuarto estudio de música y ocurrió que vimos un fantasma no sé si recuerda que pasó y por eso decidimos hacer ahí la psicofonía sí justamente la psicofonía que acaba de contar pues Ricardo Valdivia y tú lo acompañabas quiero que sepan amigos que nosotros toda esa investigación nosotros la grabamos porque pusimos cámaras por todo lado y esas grabaciones están todavía en su casera original y bueno están a la espera pues que la procesemos de tantos años pero sí tú recuerdas haber estado ahí en el tema de la psicofonía este Diego claro claro yo los acompañé para todos lados bueno a mí siempre me ha llamado la atención bastante este tipo de cosas yo creo bastante y respeto bastante porque bueno prácticamente he convivido con eso toda mi vida estuve en la psicofonía y me da gusto de verdad haber escuchado a Rafael a Ricardo me hice bien amigo de ellos y yo recuerdo que pasó algo con Ricardo cuando estábamos terminando la psicofonía que ya estábamos a punto de retirarnos y escuchamos una voz decir quédate ah sí me acuerdo y la señorita la vidente le dijo que no Flor Menéndez exacto porque esta voz sonó dos veces y le dijo que no que podía pasar algo de repente algo malo y decidimos irnos todos cuando yo me ofrecí a cerrar la puerta es ahí pues donde veo esta imagen que viene desde el fondo de la oscuridad hacia mi rostro que hasta el día de hoy no puedo de verdad describir como era pero era algo que me asustó bastante me puse palio incluso me fui contra la pared y fui contra la pared sin poder hablar ahí es donde mi tía me ve cuando voltea porque todos estaban yendo y bueno pues yo no podía ni hablar si, si, si me acuerdo de eso queridos amigos que están escuchando a nivel nacional justo a Dieguito nos estaba pues tenía un niño de 12 años estaba acompañándonos ¿no es cierto? por todos lados y justo en ese sitio oscuro noto vimos que de repente él se choca contra la pared cae al suelo y digo ¿qué pasó? ¿qué pasó? entonces tú me dijiste he visto una cara horrible y estabas temblando y fue que estaba en el canal de televisión nos entrevistamos y todo eso pero exactamente ¿qué pasó? digo ¿cómo fue que se manifestó esto? o sea tú estabas dentro de esa habitación oscura ¿cómo fue que pasó? estábamos terminando de hacer toda la investigación dentro de ese cuarto y yo me ofrecí a cerrarlo porque en ese entonces ese cuarto tenía una puertita a la que había que ponerle una llave un candado y asegurarla pues ¿no? entonces yo salí la puerta desde el interior para cerrarla y a lo lejos como todo estaba oscuro vi que un rostro se acercó así bastante rápido hacia mí que me causó bastante miedo o sea fue un rostro que no puedo escribir hasta el día de hoy como le comento fue horrible que me tumbó contra la pared me puso pálido y yo no podía ni siquiera hablar estar camudeaba si dijimos Diego ¿qué pasa? ¿qué pasa? hijo ¿qué pasa? ¿por qué estás así? y tú me acuerdo que estabas pálido temblabas de lo que estabas contento y alegre ¿no? y nos dio pues mucha pena ¿no? porque estábamos preocupados por ti y no podías ni hablar me acuerdo ni hablar podías justo ahí las cámaras se acercaron a tomar mi testimonio y lo demás ¿no? sí recuerdo eso recuerdo también que hubo un chico que pertenecía al grupo cuando estaban haciendo esta experiencia del cuartito donde estaba la muñeca y el chico se puso mal sí 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 ese fue Manuel Servat Manuel Servat no podía ni siquiera ingresar porque se descompensó estaba pálido tuvimos que prepararle un té una mis para que tome y tuvimos que entrar pues los demás ¿no? claro ahora yo me gustaría que comentes esto que hemos hablado pero también con mis compañeros del grupo de investigación Polito 33 de esto que le pasó y ahora es tu papá ¿no? el señor que estaba en el segundo piso y él pues estaba decía no un poco con una actitud un poco que no como que no quería mucho en el tema y de repente fue atacado y de qué manera ¿no? quiero que un poco esta aparición de la ventana ¿no? quiero que cuentes ¿cómo fue esto este Diego? claro sí lo que pasa es que aquí en el medio de la casa hay bueno tres cuartos el cuarto del medio que da hacia la calle estaba vacío en ese entonces en ese cuarto era donde se sentía más la energía al estar vacío era donde se acumulaban más estos entes la energía la mala vibra y entonces pues mi papá no cree mucho en estas cosas y él decidió quedarse en su cuarto decidió quedar en su cuarto nosotros seguíamos haciendo la investigación recorriendo la casa y en un momento se escucha pues como usted comentó el grito y lo que él comenta exacto lo que él comenta es que saca la cabeza por la ventana y del cuarto del medio otra persona lo mira hacia donde él está hacia la derecha una persona que tenía la mitad del cuerpo nada más y era y la verdad era algo que era difícil que pase porque las ventanas estaban cerradas o sea ni siquiera para decir que una persona del equipo haya sacado estaba asomándose exacto las ventanas cerradas ni siquiera para decir que era su reflejo porque no había ninguna ventana abierta ni nada por el estilo entonces le encontramos a él pues descompensado prácticamente descompensado sí claro pudimos atenderlo claro porque en realidad era un ser un hombre digamos que estaba flotando y además solamente era la mitad del hombre exacto de la cintura para arriba había hombre y en el vitor para abajo no había nada claro que al verlo a él sacar la cabeza por la ventana era como si él le diera por el otro lado un saludo por así decir claro qué horrible bueno pero ahora yo ahora quería preguntarte porque eso ocurrió hace muchos años nosotros hicimos dos investigaciones en el año 2010 2012 y de ahí ya pues bueno simplemente ya no fuimos más yo recuerdo que me comuniqué con 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 Elena ¿no es cierto? con con Elena María como que una semana dos semanas después algo así y les pregunté qué tal iba porque hicimos una ceremonia ahí me acuerdo este y y de liberación de energía negativa y me acuerdo que hasta entonces me dijeron sí bueno está todo más tranquilo todo más normal y luego de eso parece que estuvo un tiempo tranquilo pero tú me comentas que a lo largo de estos años hubo una serie de eventos extraños y hay uno que me gustaría conversar contigo pero vamos a hacer la pausa en estos momentos estimado Diego que es que vieron algo que no sé si llamarlo paranormal o tiene que ver con otro tema me atrevería a decir tema extraterrestre de que vieron unos seres no sé si dentro de la casa o en los cerros vamos a hablar de ese tema te parece después de la pausa Diego claro sí claro 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 está bien ya para que nos comentes esto que me dejó me dejó pensando acerca de que ese lugar hay algo que todavía permanece todavía ahí vamos a la pausa soy Antony Choy hay un montón de experiencias que le voy a contar con todo gusto claro que sí hacemos la pausa y regresamos aquí con una investigación exclusiva la casa de los hombres sombra aquí en RPP La Voz del Perú ya regresamos hola soy Antony Choy y este es tu programa no estamos solos a través de RPP La Voz del Perú un saludo para todos nuestros oyentes a nivel nacional un fuerte abrazo a nuestros oyentes también que nos siguen en todo el mundo ya saben y pueden escuchar nuestro programa en las diferentes frecuencias a nivel nacional acá en Lima 89.7 FM y a nivel internacional nacional a través de nuestra internet nuestra página en internet www.rpp.pe slash radioenvivo o simplemente rpp.pe slash radioenvivo lo repetimos rpp.pe slash radioenvivo y los que quieran escuchar nuestro nuestro programa de el programa del día de ayer pues que fue un programa extraordinario que realizamos misterio en los mares existen los OSNIs que fue un programa que ha sido muy comentado en las redes ustedes pueden volver a escucharlo entrando a rpp.pe slash podcast y entran al podcast de no estamos solos lo repetimos rpp.pe slash podcast y ahí entran al podcast del programa no estamos solos así ahí están todos los programas pasados y sobre todo les recomiendo el programa de ayer que estuvo muy interesante como interesante lo que estamos escuchando acerca de esta investigación exclusiva la casa de los hombres sombra y estamos con Diego Herrera Pariona que a la sazón hace unos 10 años pues un joven niño que nos acompañó y que pasó con nosotros muchas experiencias que ustedes ya las están escuchando pero que esto siguió después y nos va a comentar acerca de lo más saltante en estos últimos 10 años que ocurrió en la casa de los hombres sombra bueno Diego a ver cuéntanos que serían las anécdotas o historias que tú puedes recordar que son más impactantes estimado amigo mire justo aprovechando que ya hemos vuelto de los reclames bueno yo estoy ahorita en mi cuarto en el segundo piso mi abuela está en el primer piso sola escuchando también el programa pero como ustedes habrán dado cuenta cuando hicimos la investigación a estos entes a estos fantasmas por así decirlo les molesta un poco porque es como si estuviéramos invadiendo su espacio ¿cierto? como lo escuchamos en la psicofonía entonces ahorita en el reclame han venido a tocarme la puerta han salido por la puerta de la calle hacia la ventana a decirme que mi abuela ha visto que ha salido un niño corriendo del cuarto ese donde le digo que yo cerré la puerta porque hemos invertido la puerta la puerta ya no hacia la escalera sino hacia la sala entonces han salido todos asustados a decirme que le cuente a usted esto que ha pasado ahorita justo ahora cuando estaba yo hablando por teléfono eso se ha ocurrido ahorita me está hablando han visto a un niño fantasma salir de uno de los cuartos exacto exacto el cuartito donde me sucedió a mi aquella vez ese rostro que di me dicen eso y bueno me dijeron que le cuente a usted porque estas cosas suceden así cuando nosotros hablamos de estos temas generalmente es como si dijeran pues no oye aquí estoy ¿no? si no y de hecho y te cuento también como una no sé si era una coincidencia pero para armar este programa tuvimos muchas dificultades se nos apagó la computadora hubo cosas que uno se da cuenta pues tantos años en estos temas que cuando hay algo como que no quiere que se revele ¿no? a mi me dejó de funcionar la radio hace unos 20 minutos que estaba escuchando y justo hablé en el grupo a mi familia sus radios están bien porque a mi no me funciona no hay señal y todos me dijeron que estaba bien entonces bueno ¿no? y como contándole ya que usted me dice que le cuente otras experiencias yo justo estaba hablando con usted sobre lo que vimos junto a mis primos era una noche estábamos en el último piso ¿en qué año habrá sido eso? ¿en qué año habrá sido eso? eso ha sido si no me equivoco en el 2019 ok en el 2019 teníamos bueno a una invitada que era una amiga de mi prima que se quedó a vivir unos días con ella ella tenía una cama entonces estábamos todos arriba conversando eran las 2 de la mañana casi 3 yo estaba de espaldas hacia la calle y ellos estaban frente a los cerros del frente entonces yo de espaldas logré sentir y ver esa luz brillante que salió del centro del barrio que eran luces como amarillas verdes entre azules y pensaba que había sido un corto en algún cable ¿no? esas chispas que salen cuando hay cortos nos resomamos todos hacia la calle y no había nada no había gente no había nada estaba todo neglado los perros empezaron a ladrar todos como les comentaba 2 y media 3 de la mañana los perros ladran mirando hacia el cerro y es ahí donde nosotros pues dijimos bueno ¿qué habrá sido? y empezamos a hablar de esos temas porque yo también soy bastante creyente de ovnis y y y y de todo esto ¿no? porque he visto he visto entonces empezamos a hablar de esos temas y mi prima que estaba mirando hacia los cerros empieza a gritar y entra en pánico y mi prima ¿por qué? porque señalan y me dicen ¿qué es eso? ¿qué es eso? volteamos junto a mi primo y vemos que hay 3 personas o 4 personas altas altísimas todas totalmente de blanco caminando hacia la izquierda en el cerro en la madrugada y todos los perros ladraban en esa dirección entonces decíamos ¿qué es? ¿pero qué es? o sea si fuera una persona como nosotros a la distancia que estamos se vería pequeña ¿no? pero estas no eran totalmente blancas caminando hacia allá a un ritmo parejo y decíamos ¿qué puede ser? serán extraterrestres pero Diego disculpa que me interrumpa si tú dices que eran altas yo sé que es un poco difícil a veces los puntos de referencia que se yo pero haciendo un cálculo ojo buen cubero ¿qué tamaño tendrían estas cuatro presencias aparentemente humanas que estaban caminando en el cerro a estas horas de la madrugada? ¿qué estatura tendrían aproximadamente? mire la verdad al frente de mi casa hay un señor que tiene sus plantas sus animales y el señor pues a esa distancia que estamos se ve totalmente pequeño ¿no? desde aquí lo vemos no sé dos centímetros tres centímetros de donde estamos o sea estas cosas que vimos eran prácticamente dos o tres veces una persona normal allá al fondo es algo que cuando lo cuento así no más la gente no me cree pero nosotros decidimos grabarlo entonces le dije a la compañera de mi amiga que por favor traiga su cámara que era una cámara muy profesional y tenía un lente muy bueno le dije traenla corre fue corriendo la trajo quisimos tomar foto primero probamos tomando fotos a la pared funcionaba dijimos ya enfoca al fondo y tómalo por favor cuando enfocaba y presionaba el botón la cámara se apagaba y el lente se escondía así no permitía tomar foto le dije mi primita la más pequeña entró en pánico decidió llamar a su papá y no tenía servicio los celulares no tenían servicio no había señal es ahí donde yo empecé a grabar por video lo que sucedía y hablaba y documentaba tal hora de la madrugada la cámara no funciona y decidí documentarlo así en un video oscura porque la cámara la verdad tomábamos foto y se escondía el lente no funcionaba al igual que lo que nos pasó cuando hicimos la investigación y en uno de los cuartos se apagaron todas las cámaras y decía que la micro SD no perdía sí sí un cuarto pasó eso cuando estábamos ahí se apagó todas las cámaras ahora pero digamos justo en el cuarto de tu papá claro que sí ahora entonces pero digo yo la estatura de estos seres era pues que eran gigantes que tenían como más de dos metros algo así a la distancia que estamos y como se veían yo creo que sí ok y cuatro seres cuatro personas o cuatro individuos vestidos de blanco o irradiaban color blanco no o sea uno cuando está vestido de blanco se ve pues no algunas partes holgadas estos eran claro totalmente blanco como si fuera una luz no sé algo así que estaba en el cerro no estaba todo nublado nosotros yo les dije bueno si llegara a hacer estas cosas que creemos mejor no prestemos mucha atención dejémoslo tranquilo empezamos conversando tranquilos y seguimos conversando pero obviamente no podíamos evitar mirar todos los perros seguían ladrando y en un momento sale una luz blanca fuerte que se va hacia la neblina y todo desapareció o sea alucinante totalmente la gente que no cree en esto que nunca lo ha visto de repente dirá pucha Diego está loco que le pasa pero si fuera el que lo vio de repente podría aceptar que me veían loco pero fuimos cinco personas claro ¿qué otras experiencias pasaron en los últimos años ahí Diego que nos puedas compartir? mire yo ahora duermo en ese cuarto de donde salió el cuerpo negro que asustó a mi papá yo estoy ahí con mirada hacia la calle hacia la calle exacto en los últimos años la experiencia más aterradora que me ha pasado ha sido que sentí como dos manos me pasaban por la cabeza tirándome el cabello hacia atrás no de forma brusca sino de una forma suave y lenta suave y luego cuando sentí eso pues yo como ya estoy prácticamente acostumbrado lo único que hago es convencerme de que no es nada malo ¿no? pero sentí como estas dos manos entraban a mi pecho y me empezaban a levantar cuando me empezaron a levantar es ahí donde yo ya me asusté porque no es normal de que en la madrugada sientas dos manos en tu pecho y sientas que estás en el aire es ahí donde yo empiezo a rezar a pensar en otras cosas a convencerme que no es nada malo cuando me siento ya normal en la cama es donde me sacudo doy patadas al aire y decido salir decido salir toco la puerta al costado y digo por favor déjame dormir acá que en mi cuarto me ha pasado esto y demás eso fue una experiencia realmente aterradora que no se lo deseó a nadie exacto claro y se lo he contado a varios varios amigos de la universidad amigos de trabajo que me dicen que es algo que no es fácil de creer pues no porque no a todos le pasa claro no a todos le pasa bueno y nosotros fuimos parte de esas experiencias que ocurren en tu casa nosotros fuimos testigos también claro que hay esas cosas son totalmente reales o sea es cuestión que uno tiene que vivir la experiencia y si pues ahora me dejo pensando de que nosotros colocamos cámaras en todas las partes de la casa y son imágenes que fíjate quedaron ahí archivadas hasta el momento no las hemos sacado están ahí forman parte del disco duro imagínense cuántas cosas habrán en esas cámaras sí 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 eso es lo que te pasó bueno hay todo un tema ahí pendiente para desarrollar vamos a hacer la pausa quiero que me conozcas un bloque más este estimado Diego para seguir hablando acerca de lo que usted en la casa y sobre todo la influencia que tiene el cerro porque recuerdo que este doña María nos contó que un niño fue afectado por el cerro fuiste tú o fue o fue uno de tus primos no fue mi primo del que hablaba Elena al inicio del programa ahí ya ok porque ahí yo creo que hay algo que tiene que ver también con la zona donde está la casa que tiene que ver con el cerro algo hay ahí y de eso vamos a hablar hay toda una relación entre el cerro y y más cositas que os explicó ahí la señora una curandera sí así es vamos a contarles después de la pausa ok listo soy Antonio Nichoy y este es tu programa no estamos solos a través de RPP la voz del Perú ya regresamos con nuestro programa hola soy Antonio Nichoy y este es tu programa no estamos solos a través de RPP la voz del Perú bien justo estamos hablando acerca del tema central de esta noche una investigación exclusiva la casa de los hombres sombra y recordamos aquí también pues que con el grupo de investigación proyecto 33 hemos investigado pues en creo que casi todas las todos los lugares paranormales de Lima empezando por ahí hemos estado en la Quintajer en el Real Felipe justo en la Torre de la Reina hemos estado en la Sala de Torturas de la Santa Inquisición hemos estado en el Morro Solar hemos estado en varios cuarteles de bomberos ¿no es cierto? pero hay un lugar que justamente no hemos un tema pendiente que es la Hacienda San Juan Grande ¿no? la Hacienda San Juan Grande que es una es un pedazo del siglo diecisiete dieciocho en Surco ¿no? y bueno ahora que tenemos el tema de la pandemia sería cuestión de ver cómo podríamos hacer una investigación paranormal ahí porque nos acaban de comentar justamente un gran oyente de nuestro programa Jorge Jurupe de la Municipalidad de Surco que en la zona en los últimos tiempos ha habido manifestaciones fantasmales de la guerra con Chile o sea de soldados chilenos y hay que entender que esa zona pues fue zona de guerra ¿no es cierto? así que va a ser muy interesante cómo no retomar ese tema de lo que sucede en la Hacienda San Juan Grande que nosotros tenemos una historia alucinante ahí que ocurrió en mi programa Viajo a otra dimensión de Radio Capital en fin estamos con Diego Herrera Pariona hablando acerca ya en este último bloque de de que vamos a tratar el tema acerca de la Casa de los Hombres de Sombra y bueno este Diego ahí bueno tantas cosas que sucedieron fíjate la variedad de fenómenos que se da avistamiento de duendes avistamiento de fantasmas este el tema de los Hombres de Sombra el tema de estos extraños ya esto como se puede catalogar ni siquiera creo que se ve dentro del tema paranormal ¿no? estos extraños individuos seres estos hombres totalmente irradiados de blanco caminando en los cerros de una estatura pues que bueno encima del promedio más de dos metros claro y luces antes y luces después ¿no? entonces yo creo que algo tiene que ver el cerro en el que está la casa en esta parte de la urbanización este Diego ¿no? si mire justo antes del corte comentábamos lo que sucedió con uno de mis primos ¿no? si yo tenía un primo que en ese entonces tenía un año y medio más o menos año y medio dos años y él había tenido una caída como las casas están pegadas hacia los cerros él había tenido una caída y estaba bastante asustado después de esa caída él no comía hablaba muy poco no tomaba agua estaba así casi dos semanas y durante esas dos semanas él ya todo débil flaco con los ojos fundidos le llevaron a infinidad de doctores y ninguno le encontraba alguna enfermedad nadie le diagnosticaba nada decían que todo estaba muy bien dentro de su cuerpo que no tenían ningún ningún virus y nada por el estilo entonces al no encontrar ninguna respuesta decidieron traer a una curandera ¿no? desde Huantalla si no me equivoco la señora vino y y tuvimos que hacer una serie de rituales ¿no? una serie de rituales claro como por ejemplo hacer una paga al cerro ya usted sabe cómo se hacen este tipo de pagos claro la señora lo que nos indicaba era de que los cerros también eran hembras y machos entonces ella nos decía de que nosotros estábamos ubicados justo a la falda de un cerro hembra que le gustaban los niños y que al frente estaba el cerro macho al cual le gustan las niñas entonces al un niño caerse o tener un susto grave en alguno de estos cerros ocurría de que el cerro empezaba a llevarse por así decirle su alma ¿no? esta señora nos dijo de que la única manera de salvarlo era pagándole al cerro haciendo una serie de rituales y bueno lo más curioso que todos conocemos es pasar el cuy ¿no? claro la señora hizo el ritual se le pagó al cerro y en el momento de pasarle el cuy a mi primo es donde se muere el cuy en todo este proceso toda esta limpia que habían hecho al niño exacto toda esta limpia en medio de rezos y demás se muere el cuy y al momento de abrir el cuy abren el cuy y cae tierra cae tierra eso fue de dentro del cuy exacto dentro del cuy cae tierra entonces esa era la respuesta que ella estaba esperando ¿no? que le diga realmente de donde venía el problema porque generalmente cuando pasan el cuy si no me equivoco ahí se detecta que órgano tienes mal dentro del cuy claro así es entonces lo que salió de aquí eran los órganos todos intactos pero cayó tierra y eso fue lo que a todo el mundo sorprendió se hizo la paga y todo a los días le chocó a su hermana que era la mayor de la familia de mi tía y también tuvieron que hacer todo esto tuvieron que hacer otro pago otro ritual y demás y así hasta el día de hoy siguen ocurriendo un montón de cosas sería bastante interesante sentarme con usted a contarle porque lo que le he contado hoy de verdad y con el tiempo como usted me decía en la radio en la televisión también se va volando ¿no? sí 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 bueno y ahí entra otro elemento adicional pues o sea dentro de la cosmovisión andina se habla de lugares de poder se habla de los apus ¿no? se habla de cerros de poder hay inclusive yo recuerdo acá en tanto en Lima estuve también en Andahuayla se habla de enfermedades del cerro ¿no? que uno se enferma cuando pasa por determinados lugares y que hay ciertos fluvios influjos energéticos que influyen es todo un tema pues porque habría que ver hasta qué punto el hecho de que la casa donde vives esté tan cerca al pie de este cerro es que haya ocasionado este tema que hasta puede ocasionar entre comillas enfermedades estas presencias anómalas lo que pasa es que cuando construyeron la casa encontraron restos restos huesos como mantitas es lo que me cuentan mis abuelos y el error creo que fue no enterrarlos en el mismo lugar sino botarlos en todo el desmonte entonces justo cuando conectábamos toda esta información con la psicofonía en el momento en el que le preguntamos ¿por qué estás aquí? y el ente responde mi casa que se escuchó clarito es ahí donde decimos ah entonces sacando conclusiones o haciendo hipótesis ¿no? este ente se ha quedado aquí o no puede descansar en paz o no ve la luz claro porque no lo hemos dejado descansar en donde pertenece ¿no? sí pues sí sí qué interesante ¿no? bueno quiero agradecerte Diego tu presencia en mi programa espero volverte a ver pronto dentro del contexto de las investigaciones cuando se puedan dar en las condiciones ahora estamos pues un poco problematizados con la situación actual claro quiero por favor que hagas extensivo mi saludo y de todo mi grupo Proyecto 33 a tu familia necesito a tus padres a Elena Pariona a Doña María Risco todos aquí lo están escuchando también le mandan saludos ah ya muy bien contarles que fue una experiencia es cierto que terrorífica es cierto que con ciertos vistos inexplicables tú tuviste un gran susto recordamos claramente tu papá también este el tema del duende que se vio el tema de las sombras que se vieron recuerdo también el tema que contó tu abuelita María Risco de este ser que fue perseguido por tu tío por la escalera y tumbó una maceta o sea tantas 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 experiencias que hacen pues que en la casa de los hombres sombras que si bien es cierto fue una experiencia terrorífica recordemos con cariño sobre todo la amabilidad con que nos trataron la disposición para poder instalar nuestras cámaras y poder este hacer que todavía esta información todavía no ha salido al aire a todo lo que grabamos hay testimonio que quedaba ahí así que hay mucho mucho que hablar claro hay mucho que hablar así que muchas gracias Diego también le agradezco a usted le agradezco por esta invitación de verdad yo desde que hicimos esta investigación estoy buscando la manera de contactarlo porque a mí siempre me gustó todo esto yo quería en algún momento participar en otras investigaciones que usted hacía en otros lugares y siempre me he acordado de usted de Rafael de Ricardo más que nada de ustedes tres porque a mí soy un amigo de los tres le agradezco bastante acá de toda la familia le mandamos un fuerte abrazo un saludo y esperemos que nos podamos encontrar pronto para poder seguir compartiendo todas esas experiencias si yo creo que te comprometo pues para hacer una tercera parte de la investigación de la casa de los hombres sombras diez años después esperando pues que cuando ya pase todo y se pueden las condiciones un fuerte abrazo a toda tu familia la familia Pariona Risco y mi querido Diego y a seguir cuidándonos muchas gracias doctor hasta luego la pausa en este momento y vamos a reabrir los teléfonos para que ustedes nos comenten sus historias y de repente en sus propias casas ocurrieron fenómenos con los hombres sombras lo que se llama los shadow people llámenos ya saben los teléfonos de nuestro programa hacemos la pausa y ya regresamos hola soy Antonio Richoy y este es tu programa no estamos solos a través de RPP la voz de Perú claro que seguimos queridos amigos y sus llamadas están interesantes al 01212 41 00 01212 41 00 01212 7165 y la llamada a nuestro teléfono gratuito 0800 13 1 40 a ver ya entró está entrando las llamadas y como ya es el último bloque del programa vamos a aprovechar todos los minutos de ver estamos con Viviana que nos llama desde Ventanilla hola Viviana que tal buenas noches hola doctor Choy buenas noches que tal bien aquí escuchándote Viviana si dime te escucho quería contarle una experiencia paranormal que le pasó el día de ayer en la madrugada a mi papá ya lo que pasa si el día de ayer en la noche lo que pasa es que mi papá tiene un taller y bueno hace poco entraron a robar a su taller entonces en el taller en realidad no se queda nadie a dormir en la noche por el momento y entonces él bueno se ha estado quedando unos días intercalados a dormir en su taller y bueno el día de anoche lo que ha pasado es que dice él lo que me estaba contando es que él ha estado descansando y plan de las 3 de la mañana él siente que alguien se echa al costado de su cama pero bueno él no hizo caso porque pensó de que bueno era una pesadilla o no sé no le tomó importancia pero sí sintió clarito el peso de alguien cuando uno se echa al costado entonces en eso él lo que me estaba contando es que después más o menos de unos 10 minutos siente que se ponen en su encima siente un peso que se pone en su encima y que lo estaba así asfixiando asfixiando él sentía que lo querían matar entonces mi papá dice que se despertó abrió los ojos y en eso que se despertó sintió como que el demonio se le había presentado y lo botó de la cama lo botó y lo arrastró entonces ¿a quién lo botó? ¿a tu papá? sí a mi papá porque él estaba primero en la cama y como le digo él sintió que se echaron encima de él y que lo querían matar entonces dice que él se asustó se levantó empezó a gritar como loco y dice que lo botaron de la cama y lo arrastraron hacia la puerta hacia afuera del cuarto entonces él se paró y dice que él empezó a insultar empezó a insultar a botarlo a botar al demonio dice que mi papá intentó entrar de nuevo al cuarto para sacar sus cosas y poder seguir pero dice que él sintió que su cuerpo se le agrandó no sé como que él expresa que así que su cuerpo se le agrandó se hinchó y no le permitían ingresar que lo tenían así como agarrado y anteriormente bueno en el taller también se quedaba a dormir un chico él también dice que en la noche los molestaba le movían la cama movían las cosas pero nunca ha sido tan fuerte como lo que le pasó ayer a mi papá entonces después de que le pasó todo eso bueno él trataba de rezar y no podía dice que no podía no podía no podía concentrarse ajá no podía concentrarse dice que él trataba de hablar pero no podía incluso dice que él se había sentido se le había bajado la presión pero él sentía clarito que lo querían matar que era el demonio que él había visto el demonio eso es lo que él cuenta bueno mira yo tengo una cosa si si te escucho te escucho Viviana te escucho y él lo que me estaba contando es que tenía tanto miedo en ese momento que ya no sacó las cosas que tenía en el cuarto y se fue como su casa queda más o menos de su taller a unas cinco cuadras a las tres y media de la mañana salió salió del taller y se fue caminando solito a su casa al momento que llegó a la casa su pareja lo vio todo pálido pálido y con los ojos así todos bien abiertos así con cara de asustado y le dijeron ¿qué te pasa? entonces en ese momento dice que le pasaron el huevo para el susto y en el huevo salió una mancha una mancha negra creo que fue y después ayer bueno hoy día mejor dicho hoy día en la noche le volvieron a pasar huevo pero igual sigue saliendo esa mancha y lo que él me ha comentado es que el día de mañana bueno van a van a desarmar ese cuarto porque hoy día él no ha ido para nada para nada entonces el día de mañana sí sí lo que quería comentar rápidamente era de que la experiencia que ha tenido tu papá alguna gente que me está escuchando a nivel nacional podría pensar que bueno de repente fue una pesadilla etcétera pero a mí me pasó y yo lo he compartido ya hace unas semanas atrás algo muy parecido acá en el levantamiento donde vivo o sea se pusieron encima mío pero en forma de cruz o sea atravesado en forma de cruz y no me dejaba moverme ¿no? y entonces yo estaba totalmente despierto o sea así que son experiencias que sí son creíbles porque uno mismo las ha vivido Viviana ¿no? sí porque incluso mi papá me dice que él sentía así como la película la película del exorcista que así lo agarraron a él lo botaron de la cama y lo arrastraron wow wow y ahora ya 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 ¿cómo se protege él? ¿qué actitud ha tomado con respecto a esto Viviana? bueno es que como eso recién ha pasado ayer ayer en la madrugada él todavía no no sabe qué hacer pues por eso este bueno estábamos viendo ¿no? cómo podíamos tener ayuda o ver de repente qué ha pasado en ese local anteriormente porque es un local alquilado que nosotros no sabemos en realidad qué es lo que ha pasado ahí ¿no? y bueno lo que él me ha dicho que el día de mañana este van a desarmar ese cuarto y van a echar agua bendita van a poner ruda y van a rezar también para ver a ver si eso puede calmar algo ¿no? porque siempre dice que penan ahí ahora habría que ver Viviana si es que simplemente fue una cosa espontánea una cosa pasajera y no es una actividad paranormal permanente ¿no? porque eso puede ocurrir a veces una casa o un casa talleres donde nunca ha sucedido nada siempre ha sido tranquila este bien aspectada ¿no? en punto de vista energético y de repente ocurre algo así pero pues luego se va ¿no? a veces puede ser eventos temporales a pasajeros ¿no? y eso hay que distinguirlo bien de otra cosa que sea permanente que constantemente desde hace años ocurren estos fenómenos ¿no? sí bueno ya tienen tranquila dice que siempre han sentido así que se mueven las cosas o que molestan como le había mencionado ¿no? anteriormente el chico que también dormía ahí antes también lo molestaban en la noche pero no le hacían caso porque no era tan fuerte pues pero el día de ayer si ya fue algo tan fuerte que mi papá mismo me comenta de que él nunca había sentido tanto miedo como sintió en ese momento porque incluso sentía que ya se le iba a parar el corazón que le iba a dar un ataque porque él sucede el corazón también ¿cuántos años tiene tu papá? 54 ya ya bueno entonces en este caso hay que hay que protegerse bien ¿no es cierto? hay que si es que hay que hacer una limpieza energética probablemente esto ayuda mucho ¿no es cierto? así que hay que tomar todas estas todas estas providencias ¿no? muy bien gracias gracias Viviana gracias por compartir tu historia sobre este tema ¿no? muy bien y bien estamos llegando ya gracias gracias Viviana estamos llegando ya a la parte final de nuestro programa quiero decirles de que los invito a que vean entren a mi a mis redes sociales ya saben entren a mi instagram arroba anthonychoyoficial arroba anthonychoyoficial en el cual tenemos mucha información respecto a esto a mi cuenta en el facebook Perú Misterio Perú Misterio todo junto y ya saben que tenemos este programa y pasen la voz a todo el mundo los sábados y domingos desde las 9 de la noche hasta las 12 de la noche 3 horas del sábado 3 horas del domingo pueden escucharnos también por internet a rpp.pe slash radio en vivo y los programas pasados también entran a rpp.pe slash podcast y entran a no estamos muy bien queridos amigos vamos a despedir el programa para que ustedes estén tranquilos y relajados ¿no es cierto? con una canción que es bellísima ¿no? que era el himno de mi programa Viaje a otra dimensión y ahora queremos escucharla se llama Siruá ¿no? es del cielo a la tierra es compuesta por una compositora mexicana Lorena Tassinari que dice que fue inspirada dentro de un contexto divino ¿no? y es una canción que quiero que ustedes la escuchen porque relaja mucho da mucha fe y esperanza ¿no? así que quiero desearles a ustedes que se sigan cuidando por favor sigan respetando el estancamiento social estamos pasando una época un poco difícil pero con fe y esperanza todos juntos cuidándonos mutuamente yo creo que saldremos adelante y algún día veremos la luz al final del túnel se los dejo con Siruá que significa y que supuestamente está hecha de un idioma que no existe en el idioma de los ángeles escuchen Siruá del cielo y la tierra solamente decirle gracias gracias amigos por estos dos maravillosos días de contacto con usted y solamente me queda decirles expandan sus conciencias abran sus corazones y no se olviden vigilen los cielos vigilen los cielos vigilen los cielos aquí no estamos solos a través de RPP la voz del Perú un fuerte abrazo y nos vemos el próximo fin de semana Dios mediante cuídense mucho que Dios los bendiga chau